¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Reactiva Bolivia con la información más destacada a nivel nacional. Yo soy Adriana Álvarez y los estaré acompañando en los siguientes 30 minutos. Comenzamos. Y comenzamos este programa hablando acerca de la feria navideña alemana que se llevará a cabo este fin de semana. La Plaza Balaguer se convertirá en un auténtico mercado navideño al estilo alemán. Y para ello tenemos el gusto de estar con dos invitados quienes nos van a comentar más detalles acerca de esta feria. ¿Cómo están? Bienvenidos y es un gusto tenerlos en Reactiva Bolivia. María, ¿cómo es esta feria? Muchas gracias, Adriana, por el espacio. Nuevamente acá en Abia Yala. Para nosotros como Cámara Boliviano Alemana es un placer contar con el apoyo que nos están dando para difundir este evento. Entonces, yo te voy a comentar un poco desde la organización, cómo se está dando. Y aquí, Paul, ya más adelante te va a comentar un poco de los productos que tenemos acá. También para ofrecer dentro de lo que es la feria. La feria navideña alemana que está organizando la Cámara Alemana se origina en realidad en la posibilidad de poder vincular ambos países. Es decir, las relaciones con Alemania son desde hace muchos años. Tenemos empresas alemanas aquí en Bolivia y nuestra función es justamente poder relacionarlas. Y qué mejor forma hacerlo con la cultura. Entonces, a través de la cultura nosotros estamos tratando de traer un poco lo que son las tradiciones y costumbres alemanas a la población paseña. Y justamente también apoyar a emprendimientos, artesanos, productores. Porque también tenemos productos bolivianos muy buenos. Desde chocolates, también artesanías, alpaca, todas esas cosas. Y bueno, esperamos que ustedes puedan participar. El evento inicia mañana, o sea, el 16, 17 y 18. Mañana a partir de las 12 hasta las 10 de la noche. Y el día sábado y domingo sería de 10 a 10. Ahora, ¿cuáles son las características de esta feria? ¿Cómo es la feria alemana? Bueno, Adriana, muchas gracias por la invitación, también por mi parte. Te cuento. Ahora en Alemania y toda en Europa estamos viviendo un invierno frío. Está, hay temperaturas debajo de cero grados. La gente no ve sol. Es bastante deprimente, la verdad. O sea, hemos vivido los últimos dos años en Corona, ¿no? Y sabemos cómo se siente estar invernando todo el tiempo, ¿no? Y en Europa ha sido lo mismo. O sea, el sol sale a las 9 de la mañana y se pone a las 3 de la tarde. Te da un... O sea, casi no tienes sol. O sea, no tienes luz todo el día y se vuelve muy deprimente. O sea, tú como yo sabemos, es muy oportuno en esta situación ponerse detrás de la televisión y ver lo que da cualquier programa todo el invierno. Pero el invierno dura cuatro meses o más incluso, ¿no? Y sabemos en Corona quedarse en casa es lo peor. Es lo peor. Por eso hace más que 800 años vinieron con esta idea de meter un poco de magia a este invierno. Un poco de luz a este invierno, sobre todo en esta víspera navideña. Así que en el mes de diciembre, todas las ciudades ponen las luces, ponen estantes, ponen todo tipo de artesanía para presentar y para motivar a la gente a salir. Y eso es lo que han estado haciendo por 800 años. Y esa tradición la queremos traer aquí. Esa belleza de estar en la sociedad, de mostrarse para estar entre amigos, para simplemente aprovechar que el invierno también puede ser algo súper bonito. Estamos hablando de un espacio que va a, por supuesto, contar con la participación de varios expositores, de varios productores también en esta feria. Más o menos, ¿cuántos productores estarán presentes? En total deben ser ya más de 45. En total, emprendimientos que estamos organizando en general, la Cámara. Y efectivamente vamos a tener de todo un poco. Es un espacio cultural para compartir. Van a haber especialidades alemanas. Aquí también, justamente, ya después vamos a ver los productos. Para recalcar un poco también el tema anterior de por qué queremos también traerlo y qué es lo auténtico de este mercado navideño alemán, son justamente especialidades. Las épocas frías que traen también ciertos condimientos, especias, que ayudan a que uno se sienta caliente por dentro. Entonces, van a haber cosas como, por ejemplo, el famoso Glühwein, que es un vino caliente típico de Alemania, que se consume en estos mercados alemanes. Allá va a haber un Stollen, que es un panetón alemán, que lo puede mostrar Paul. Sí, aquí vemos en imágenes a continuación algunos de los productos que, por supuesto, se exhibirán en la feria. ¿Nos mencionabas? Sí, en la feria navideña boliviano-alemán, de 16 al 18 de diciembre, en la Plaza Balaguer, en la calle 18 de San Miguel. Ahora, ¿qué podemos destacar de la cultura alemana? Bueno. Por favor. Renek y Fuchs, vamos a estar presentes en la feria navideña este fin de semana. Nos propusimos traer toda esa magia navideña que hemos estado construyendo los últimos 800 años en Europa. Y la magia viene en sabores distintos, pero más que nada también en, 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 ¿cómo decirlo? Mejor se los muestro. O sea, hay, hay productos salados, como los ve a este lado, que, que ayudan. Vamos a mostrar algunos de estos productos, por supuesto, para que la gente también conozca un poquito. Estos son algunos de los productos que se van a mostrar, ¿no? Eso, que se van a mostrar y que también se van a vender durante la feria. Que son accesibles. Hay que decir que Renek y Fuchs hace muchos años importan estos productos acá en Bolivia. Y son netamente productos alemanes, ¿no? En este caso tienes como una crema de chocolate, dúo, es decir, una crema de chocolate blanco y, bueno, chocolate normal. Acá hay una mermelada, esto ya estamos hablando de las cosas un poco más, más dulces, obviamente. Pero las cosas típicas del mercado navideño o de esta época de Adviento son, por ejemplo, estas galletas que se llaman Lebkuchen. Algo como tipo galleta de vida, se podrían decir, ¿no? Son muy ricas y hay diferentes variantes. O sea, son galletas a base de jengibre. Exacto. Y es algo que viene, o sea, que tiene una receptura muy, muy antigua y que es veramente impresionante. O sea, ahí se siente toda la magia de Navidad. ¿Existirá música alemana también en esta feria? Sí. Contamos con un, realmente, un coro navideño. O sea, van a haber varias, ¿cómo se puede decir? Un programa cultural. Vamos a tener coros navideños, villancicos en alemán. También van a haber también actividades para niños. Lo bueno de estar en la Plaza Balaguer es que también estamos cerca del carusel. Entonces, los niños sí o sí van a estar de una forma u otra con una actividad. Y claro, invitarlos para todo porque va a ser una combinación de realmente lo que es el comercio por parte de todos nuestros emprendimientos. Pero al mismo tiempo, sabores, olores, música. Entonces, quedan cordialmente todos invitados. Ahora, para finalizar esta entrevista, quien quiera un regalo diferente para esta Navidad puede acudir a este lugar, ¿verdad? Pero más que por supuesto. Tenemos nuestros estantes, vamos a estar ofreciendo todos estos productos. Y una receptura súper ingeniosa que inventaron nuestros cocineros bolivianos. Un ponche de cerveza. Suena impresionante. Yo lo tomé ayer la primera vez. Y les juro, pasé una noche impresionante. Les invito a probarlo. Claro que sí, nosotros por supuesto también hacemos la invitación, la cita a partir de mañana hasta el 18 de diciembre en la Plaza Balaguer, que se encuentra precisamente en la calle 18 de Calacoto. Y vamos a mostrar aquí los productos que se van a exhibir en esta feria. Nosotros reiteramos la invitación. Usted acuda a este lugar y conozca algunos de los productos que está organizando la Cámara de Comercio Boliviano Alemán. Gracias por ver el video. Y tenemos que continuar con más información porque Bolivia ya ha superado un nuevo récord en movimiento de carga en el puerto peruano de Hilo. El movimiento de carga en tránsito por el puerto peruano de Hilo, que realizó Bolivia entre enero y octubre, marcó un nuevo récord y supera todo lo registrado en 2021 cuando llegó a su mejor momento, informó la estatal Administración de Servicios Portuarios. A octubre de este año, el movimiento de carga por el puerto de Hilo, Perú, gestionada por la ASP, llegó a 101,941 toneladas, un aumento del 41% respecto a todo el periodo de 2021 cuando se movió 72,282 toneladas. Desde esta entidad se argumenta que el incremento que experimenta el movimiento de mercancías por Hilo se debe a los últimos acuerdos por la Estatal Empresa Nacional de Puertos, ENAPU, que otorga ventajas para utilizar ese puerto. Entre el tipo de mercancías que se mueven se encuentran las bobinas, planchas, tubos, perfiles, rollos de alambrón, carga proyectos entre los principales. Todos estos resultados fortalecen la política de ampliar puertos alternativos a los tradicionales para el comercio exterior boliviano. Y vamos a hablar acerca del comercio internacional porque estamos hablando de que Bolivia ha cerrado y va a cerrar este año con ingresos por la exportación de hidrocarburos de 5.900 millones de dólares. Bolivia proyecta cerrar el año con aproximadamente 5.900 millones de dólares de ingresos por ventas consolidadas de hidrocarburos en los mercados externo e interno. El monto supera los niveles generados en los últimos siete años. La proyección incluye la exportación de gas natural, GLP, URIA e isopentanos, además de las ventas en el mercado interno de estos productos y combustibles. Para fin de año representaría un incremento de casi el 19% respecto a 2021, cuando los ingresos consolidados llegaron a 4.965,5 millones de dólares. La cifra para este año es alentadora y demuestra el esfuerzo del gobierno nacional para impulsar el sector hidrocarburífero. Este año también se incrementó el valor de las importaciones de líquidos, que supera los 3.000 millones de dólares. Esta cifra no se debe a un crecimiento desmesurado de la demanda interna, sino a la subida del precio internacional del barril de petróleo, resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este conflicto desencadenó en la imposición de sanciones contra Rusia, lo que disminuyó la oferta del crudo a nivel mundial. Pese a que Bolivia no se caracteriza por ser un país productor de petróleo, sino de gas, fue uno de los pocos países en el mundo que mantuvo estables los precios de los combustibles, una medida que repercute en la estabilidad económica y menor inflación. Y vamos a hablar acerca del café boliviano, porque la calidad de café poco a poco se está conociendo más. En el mercado internacional estamos hablando de que Bolivia está participando y ha participado de la subasta electrónica internacional. Un total de 22 mejores muestras de café de Caranavi, Coroico y Villa Tunari concursaron en la subasta electrónica internacional con la finalidad de adquirir el mejor precio. Las 22 muestras fueron seleccionadas mediante el octavo torneo nacional Taza de Café Presidencial 2022, actividad organizada por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Rural para promocionar y comercializar el grano al mercado nacional e internacional a buenos precios. Pero más allá de las dificultades, tenemos que acompañar este esfuerzo de nuestras hermanas en todos los ámbitos. Hermano senador, hay que priorizar este trabajo. Yo creo que es fundamental. Y sé que desde nuestros sindicatos, desde nuestras comunidades, podemos impulsar a nuestras hermanas para que puedan estar en este tipo de eventos. De esa cantidad de muestras, la ganadora y premiada por el torneo fue la productora de café, Daisy Ramos Carrillos, del municipio de Caranavi, en el Departamento de La Paz, quien recibió esta jornada el respectivo reconocimiento. Por eso es que mi finca hoy en día se llama Finca Senda Salvaje Comunidad Loa, en el cual decidimos producir hasta el momento siete hectáreas, tenemos cinco variedades de café. Y logró ganar este año la variedad Gaysa. Era una de las variedades que nos llamaba la atención por su aroma a masa, a orquídeas, a limón. Era, cuando tú lo pruebas en taza, era tan sobresaliente a las demás variedades. Y por eso decidimos participar este año con un Gaysa lavado. Veintidós muestras de café participaron en la subasta electrónica internacional, la cual partió con un precio inicial de cuatro dólares la libra, que supera el precio internacional de dos coma cinco dólares. Y sin duda, algo que destacar en esta subasta fue la participación de las mujeres productoras de café. De las 22 muestras seleccionadas, nueve corresponden a mujeres y el restante a varones, lo que significa que esta edición de torneo nacional se destaca la mayor participación de mujeres respecto a años anteriores. De los 22 que han clasificado a la final, de los 22 anteriores, los cinco primeros son nuestras hermanas, entre ellos nuestra hermana Gaysa. Actividad como esta promueven la competencia sana para obtener un café de calidad. Esto hizo posible que las exportaciones en este año se incrementen en un 70%. La exportación del grano negro rompió récord hasta octubre de este año por un valor de 11,6 millones de dólares. El año pasado, en el mismo periodo, llegó a 6 millones de dólares. El volumen de café también aumentó, pasando de 1.100 toneladas exportadas a 1.800 toneladas. Los principales mercados son Bélgica, Estados Unidos y Alemania. Y es de esta manera que el café boliviano se posiciona cada vez más en el mercado internacional por la calidad, en su sabor y aroma. Y por supuesto, nosotros hacemos una felicitación a aquellos productores que llevan adelante el nombre de Bolivia y lo destacan a nivel internacional. Pero nosotros tenemos que continuar con más información y vamos a hablar acerca de obras, porque en el Aeropuerto Internacional del Alto se están realizando espacios seguros para disminuir el tiempo de abordaje. Hacemos conocer las inversiones que estamos realizando para disminuir el tiempo de abordaje en los aviones. Estamos invirtiendo más de 87.457 bolivianos para construir un espacio seguro de 450 metros cuadrados. Con esto vamos a optimizar de 15 a 20 minutos en el abordaje. Si el pasajero va desde La Paz a Virubiru, Santa Cruz y de ahí a Argentina, entonces, como ya ha sido chequeado en la ciudad de La Paz, en el Alto, ya no va a ser nuevamente chequeado en Virubiru, sino directamente en este espacio que vamos a construir, lo vamos a resguardar. Es decir, es un lugar inuco. Esto con el fin de que la FELCN no esté teniendo dificultades en la revisión, porque ya va a ser revisado aquí en la ciudad de La Paz. Ahora bien, también tenemos vuelos provenientes del exterior a nivel nacional. Ahí estamos habilitando un espacio en planta baja de 136 metros cuadrados y en planta alta de más de 108 metros cuadrados. Estamos invirtiendo más de 81.878 bolivianos aquí. Vamos a optimizar una hora de tiempo en el abordaje. Nosotros tenemos ya una normativa al interior, la SAP 107, y que en los aeropuertos con categoría A y B, nuestros usuarios directamente entren a una sala de preembarque. El día de ayer, como ustedes saben e informado, nos hemos reunido, la ATT, BOA, DGAC y NABOL, para definir y estudiar un software para que también migración pueda ser más rápida. Y nosotros no podemos finalizar este programa económico sin hablar de las exportaciones, porque el Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha resaltado que las exportaciones han crecido en un 29% en valor y un 3% en volumen, y hasta fin de año se prevé marcar un nuevo récord. El comercio exterior está siendo un instrumento para el desarrollo. Hasta el mes de octubre registramos un superávit por 825 millones de dólares. Las exportaciones han crecido 29% en valor, 3% en volumen, están con un nivel de 11.632 millones de dólares récord, porque comparado a toda la gestión del pasado año, ya hemos superado ese registro. Y nuestra esperanza es de que, pese a todos los acontecimientos y la conflictividad que ha habido en los últimos meses, hasta fin de año podamos marcar un nuevo hito histórico, superando los casi 13 mil millones de dólares del año 2014. Las importaciones también están creciendo, van a marcar también un récord, pero pese a ello, tenemos una balanza comercial favorable. Eso es muy importante desde el punto de vista del interés de la estabilidad. Y de esta manera nosotros cerramos Reactiva Bolivia y como todas las tardes es un placer trabajar para ustedes y contarles toda la información destacada en nuestro país. Siga con nosotros. Permiso. Adiós. Adiós.